¿Qué es la expectativa de gestantes? Bueno, lo que estamos requiriendo para infraestructura es para complementar, implementar lo que es sus dormitorios, por ejemplo, ahora lo que se está requiriendo es frazadas, lo que es de cocina, estamos requiriendo utensilios de cocina, diferentes utensilios y como es la alimentación, pues que tenemos que hacer dos requerimientos al año. Bueno, sí, nosotros trabajamos de acuerdo a nuestro plan operativo anual y de acuerdo a eso se nos asigna el presupuesto, entonces nosotros también vamos haciendo nuestro requerimiento de acuerdo al presupuesto que ellos nos asignen, pero la municipalidad sí nos está apoyando. Más o menos un promedio de 55 mil está en nuestro plan operativo. Bueno, hacerles el llamado, que nos sigan visitando, que su personal de salud también coordine con el personal de acá de casa materna y que nos visiten, pues las puertas de casa materna siempre va a estar abierta para ellas, sobre todo la buena atención para que ellas se sientan como en su casa, no es cierto, es lo que ellas necesitan y pues siempre, siempre vamos a estar para ellos ya que salud es servir a la población.